Ya Buenas tardes, buenos días, buenas noches Bueno, otro kit que me he comprado Es este de la postura Es un K1 14 Es un Joe Sanding Como yo sabéis siempre corto así Es un 61 por 19 Es largo Es así larguito Como sabéis el Tiene sus amistades Tiene punto lineal 2 Y luego Los hilos Uy que se me cae Los hilos vienen así en este cartón Que yo los odio Porque estos cartones son malísimos Se te salen todos Y yo los pongo Que no han tenido relación con ella Casi nunca Casi nunca Así en una anilla de estas Con unos cartoncitos Que preparo yo así Entonces Perdón, ahora voy a bajar un poquito la tele Es que tengo puesta la tele Estaba viendo Pero no, yo tampoco Una relación Para nada Una relación Pero según Este parado Ya está Lo que sucedía Con la tele Estaba Es que estoy grabando Por la noche Y estoy viendo Salvo Entonces Uy, no, ya lo he roto Esto es la primera de cambio Lo rompes Y te pierde el hilo Y la línea es parda Es que la línea es parda Entonces Yo lo pongo así en cortito Por ejemplo Este es el 27 Lo pones así juntito Así Como ya sabéis Que bordo en corto Porque a mí me gustan Las hebras cortitas Pues lo corto aquí Pero en realidad Para no tener que andar Cortando acá la tijera El otro día Os enseñé Esta especie de anillo Que te pones así Y es muy cómodo Y ahora Pues lo engancho aquí Y aquí Pues pongo el número 27 Ay, que se me cae el anillo A ver si puedo abrir la anilla Que están más duras Uy Encima que me duele En el otro lado 26 26 Las enganchas ahí Es que es un Un alfiletero De imán Y entonces Y entonces Pues Pues así Y esto Pues Cortas así Y súper cómodo Y entonces Pues lo voy poniendo así Porque estos cartones Yo no me gustan Y los tiro además A la lavadura No los Bueno Pues puedo aprovechar igual No lo voy a tirar De momento De momento No voy a tirar Porque hay que aprovechar Igual hago un invento Igual lo aprovecho Lo voy a dejar Por ver si lo puedo aprovechar Y bueno Pues Pues eso os digo Lo pongo así Y muy cómodo Muy cómodo La verdad que Este kit estaba por llegar Y me había comprado Pues que la verdad Tengo muchísimos kits Por llegar Porque tú te compras un kit Y para cuando te llega Te has podido hacer viejo Es que ya sabéis Que Aliexpress Tarda muchísimo En mandarte los kits Menos mal Que los compré Antes de La subida del IVA Y después Y después Y después Y después Yo tenía los contratos Que no tenía Algo de la vida Sin más De la vida Y después Que no fue Conquiste Y también Conquiste Y aportar Por el pago De la vida Y esas cosas No son tan Las mismas Las mismas Así que Nos encontramos Un día Lo que no es Para ti Nada más Aprovecho para Decirle Que el Y bueno Pues Y es que A mí me gusta Ordenar las cositas Un poco No sé Ponerlo a mi manera Porque Yo más largo Que esto Y esto es largo Esto Es largo A mí me gusta Así Cortitos Esta largura Porque si no Al final Se van pasando Se van sobando Se van sobando Ya sabéis Sacáis una hebra Y entonces Se van sobando Se van sobando Y al final Estos hilos No son buenos Si sería un DMC Todavía se podría hacer Pero estos hilos No son buenos Son de marcas Malas Se van sobando Y al final Se quedan mal Se quedan mal Con unas La pequeñita Con una pequeña Y esta Con una Un poco más Grandecita Yo tengo unas buenas Pero estas las compré En Aliexpress Muy baratitas Tengo unas buenas Que utilizo Para la goma eva Porque yo hago flores A goma eva Pero estas las compré En Aliexpress Porque las buenas No iba a utilizar Para esto Y las compré Estas en Aliexpress Para estas cosas Yo tengo unas especiales Para goma eva Y tengo otras Pues para Y dije No, no, no Que se me estropean Las cuchillas Y no No estoy dispuesta Porque son de marca Son caras Y son inglesas Y no Para estas cosas Unas baratas De Aliexpress Para cada cosa Para lo que es Que por cierto Cuando llego Dice mi marido Más de esas Pero si de esas Ya tenías Que te compraste Cuando fuimos De viaje Estuvimos en Inglaterra Te compraste En una tienda allí Digo sí Pero es que esas Eran para lo que era Y me dicen Madre mía Tienes 25.000 cachivaches Yo me río con él Uy Y es que al final Tienes que tener Para cada cosa Para lo que es Porque Es como las tijeras Las tijeras Que son para papel Solo para papel Las que son Para tela Solo para tela Entonces Porque si no Al final Adiós tijeras Aunque sean iguales Mira yo Por ejemplo Tengo Esta tijera Bueno Bueno Por ejemplo Esta Esta tijera Es igual que esta Como veis Son las dos iguales Las dos son Tijeras iguales Pero tienen Diferente Esta tiene Unas bolitas Y esta tiene Una cuerdita Esta es la que utilizo Para papel Papel Cartón Cortar plásticos Cortar este tipo De cosas Esta Solo la utilizo Para 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 hilo Esta alguna vez Puedo cortar hilo No pasa nada Pero esta Solo para hilo Y mi marido Lo sabe Y aquí puede coger Porque es tijera Que tengo De donde Las que están abajo Las que tienen Estas bolitas Bueno Esta por ejemplo Tiene bolitas Pero Tiene bolitas Con una cosa negra Entonces Sabe que es Para saber Donde las tengo Tiene bolitas Pero con una cosa negra Entonces Sabe que es De Papel Tiene bolitas Pero con una cosa negra Sabe que es papel Porque si no Claro Me cogía Todas las tijeras Esta tiene bolitas Pero esta Normalmente La tengo ahí Pero es de De hilos Pero alguna vez Ya lo utilizo Para papel Porque tengo otra Pero bueno Pero la tengo ahí Pequeñita Pues si necesita Para cortar Algún hilito Alguna cosita Se la dejo Pero lo demás No, no Porque es que Si no me las cogía Y me bueno Me desgracen las tijeras Y le mato Claro Un día me cogió Una tijera buena Para cortarme Una caja De Aliexpress O de Amazon Le digo Te mato ¿Qué haces? Una tijera Que costaba Casi 30 euros La tijera Me la saca de la funda Le digo ¿Qué haces? Le pedí un bocinazo Me dice Pues abrir la caja Le digo Mira Te voy a matar Que esa tijera es de costura Que es de filo de titanio Me dice Madre mía Ni que valdría oro Le digo Pues vale casi 50 euros La tijera Y me dice Jesús Le digo A ver ¿Tú coges los cuchillos De tu hijo Para la cocina? No ¿verdad? Me dice Pues no Le digo Pues lo mío Tampoco Y entonces Desde entonces Ya no tocan mis cosas Es que los cuchillos De mi hijo De cocina Él no los toca Lo primero Porque no los podría utilizar Porque son para zurdos Y el mango está para zurdo Mi hijo no es zurdo Es diestro Pero corta por la izquierda Porque cuando aprendí a cortar Aprendí a cortar de mí Que soy zurda Como veis Estoy Haciéndolo con la izquierda Y ninguno lo dice Bueno Y yo Ni nadie De la familia ¿No? ¿No? Sí Este trauma Que le pasó En la que yo Amar Yo 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 Entonces Pues Pero a mí sí Me dejó utilizarlos Por ejemplo Cuando alguna vez Me dice Pues pícame una cebolla O pícame en brunas esto, hazme tal pues hoy por ejemplo iba a hacer unas quesadillas y me ha dicho, pues pícame la cebolla pícame el pimiento, pícame esto y me deja utilizar sus cuchillos porque sabe que si utilizarlos no los voy a estropear y pues se usan y bueno pues eso pues yo creo que que creo que el vídeo pues me he entendido como lo coloco luego cierro la anilla y queda así escribo aquí normalmente lo que es el kit que es y lo dejo todo guardadito en una caja no la bolsa los guardo todos en unas cajitas yo tengo todos los hilos juntos en unas cajas no los guardo en la bolsa en la bolsa guardo el kit pero en vez de tener kit con hilos pues tengo en cajitas pues así luego la apuntaré pondré hilos y no sé cómo lo pondré lo que pongo allí pongo aquí esto pues eso es lo que quería explicaros bueno darle like un besito suscribiros los que queráis porque veis muchísimos mis vídeos pero la gente no estáis suscritas es lo que digo yo los vídeos os gustan los vídeos hacéis comentarios pero no estáis suscritos bueno no sé suscribiros cuando queráis si queréis cuidaros y aunque estemos en verano hay que seguirnos cuidando y un besito y bueno pues yo tengo ganas de llegar a los mil para poder hacer directos y poder sortear los que aquellos que tengo y alguno más pues no sé un saludito hasta luego un saludo